Hola, hola, muy buenas mi gente. Aquí tenemos un tablero de madera MDF. Estoy quitando la pintura anterior y si tenéis algo nuevo, pues nada, un poco de pintura acrílica, en este efecto que vamos a sacar, sirve perfectamente una pintura acrílica, un poco de agua, la esponja y llevándolo así. Fijaos que estaba haciendo así, moviendo la pintura ahí, eso siempre es bueno con el tablero MDF. Ahora, voy a usar colores. Lo que vamos a sacar hoy es un efecto que ya lo vimos hace tiempo, pero lo que pasa, hoy vamos a meter ahí colores. Entonces, fijaos mi gente, nada más. Nada más, ponemos una pincelada con la ayuda del pincel. Ok, esto, una, dos, tres. Al mismo tiempo estoy quitando la pintura de abajo y poniendo el color. Con el dedo, deslizo de esta forma, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ok, pues fijaos, vuelvo a poner así y con el dedo. Nada más, aquí vamos a trabajar el tablero MDF, pintura, nuestra pintura del Puring o pintura de pared o pintura acrílica, en este caso, de las tres diferentes pinturas, la puedes aplicar. Y nada más, vamos a necesitar un pincel para marcar la línea y el dedo para hacer el efecto y la textura. Ok, y esto se va a repetir en toda la obra. Empezamos con el color naranja y fijaos lo que estamos haciendo, marcando con el pincel y con el dedo haciendo esta textura tan sencilla. Y esto, fijaos mi gente, haciéndolo poco a poco con líneas y llevando la línea donde queramos. Esto es lo bueno de esta técnica, mi gente. Esta técnica del arte fluido base nos permite crear el efecto 3D de una forma sencilla y resultado brutal, mi gente. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y fijaos, mira, marco con el pincel el color. Una vez, mira, fijaos, ya la pintura ahí de abajo se está secando. Entonces, con un poco de agua, ayudo, perdón, ayudo que la pintura que vaya bien. Fijaos, vuelvo una, dos, tres. Así me aseguro que ya puse el color bien, porque hay que quitar la anterior. Ok, fijaos, otra vez. Aquí ya puse lo mismo, al color rojo igual que en naranja. Ahora, mira, este rojo es marcar la línea y pasar el dedo de esta forma. Ok, y fijaos, por favor, los efectos 3D que estamos creando. Mira, ahora el color, lo que tengo aquí, puse un rojo tenía, entonces puse un poco de azul para tener este color vergena. Ahora voy a trabajar la textura, pero de otra forma. Se trata de poner el color primero y repasar el dedo. Ahora, ¿ves? Antes era línea, línea, pero esta vez, mira, puse el color y que puedes trabajarlo también de esta forma. Ok, y mira, y llevar tú la línea donde tú quieras. Eso te permite esa libertad para trabajar. Vuelvo. Como lo trabajé con el naranja y el rojo, poner línea, línea, y eso queda bien marcado. Y tú eliges también donde vaya la línea. Eso no hace falta que sean líneas paralelas o que se vayan con el mismo sentido, no, no. Al contrario, cambiar la forma de la línea provoca en esta base el efecto 3D y lo logramos. Mira, ahora con el azul hice lo mismo y vuelvo para meter un color con el otro y esto crea más efecto 3D todavía. Fijaos, por favor. Mira, mira qué color da por la mezcla. Fijaos, por favor. Wow. El efecto 3D es que queda brutal. Lo siento, pero es que queda brutal, brutal. Esta es, así va a ir la obra, de esta forma, como lo estamos viendo. Wow, se cree ese efecto. Mira, primero es que marco la línea. Segundo, vuelvo para que se meta el color. Y la tercera para asegurarme, míralo, que el color ya está. Ahora ya repaso el dedo tranquilamente, el mismo giro. Y fijaos, por favor. Wow. Algo bello, bonito. Eso nos permite decorar nuestros muebles, crear, crear, crear efectos y texturas. Yo lo hice de esta forma, pero puedes tú llevar el color donde tú quieras, meter los tonos que quieras y provocar efectos abstractos, texturas, llevando la línea por donde quieras. Esto, lo que cada uno, cómo quiere llevarlo. Eso, la libertad que te lo permite esta técnica. Mira, este color, por favor. Y después ya puedes poner o quitar o dejarlo como estaba, sin meter el color. Ese yo lo metí algo de color negro en el centro para que le dé más todavía efecto 3D. Fijaos, por favor. Míralo, por favor. Esto es un mueble que da algo original. Original, mi gente. La técnica es original. También que la ofrecimos hace dos años y medio. Usamos solo cosas sencillas. Y qué mejor que un dedo. Y mira, por favor. Mira de cerca. Wow. Esto, los tonos. Esto es lo que quería ofrecer, porque este efecto ya lo ofrecí, pero con el mismo color. Pero ahora quería ofrecerlo de esta forma, poniendo colores a nuestra vida. Y fijaos, por favor, una belleza total, total, total. Como obra, como base, como diseño, como textura. Y el efecto 3D, ¿qué más quieres? Ahora, un barniz, mi gente, queda espectacular. Es que lo digo y lo repito. El barniz, en los tableros MDF, un papel de fotografías, o todas las bases que usamos para esta técnica, las bases ya las explicamos hace años. Se puede aplicar esta técnica también en lienzo. Solo hay que preparar el lienzo. Y presenté también el tutorial y hace tiempo. Todo está explicado esta técnica con sus bases, con sus materiales y con su acabado. Técnica original, maravillosa, artística y terapéutica 100%. Eso sobre todo porque, por la facilidad de la técnica, mi gente, puedes crear, hacer, deshacer, evolucionar. Te permite dibujar, pintar y crear. Ok, mi gente. Desfrutadlo. Y ojalá que guste, mi gente. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima. Hasta la próxima, mi gente.